Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Gracias, mil gracias por estar aquí de nuevo sontinosando, ay no, sintonizando de nuevo este canal, de verdad, thank you, thank you, thank you. Chicas, el día de hoy vamos a estar probando productos nuevos. No sé si nuevos en el mercado, pero sí nuevos para mí. Productos que es la primera vez que mis manitas van a tocar y son productos bastante económicos y dije, ay bueno, pues vamos a probarlos para ver qué tal. A lo mejor sirven, a lo mejor sí son padres y yo se los puedo recomendar a ustedes, porque si nunca probamos, pues nunca vamos a saber. Y yo soy de la fiel idea de que yo, yo, o sea, a mí nadie me, no quiero que me diga nadie, yo los quiero probar. Y bueno, así que si están listas, quédense quietas ahí y vamos a comenzar. Y bueno, chicas, esta que les voy a mostrar es la famosa, la famosa esponja Juno. Sí, esa esponja de pelos que se puso súper en tendencia hace que el año pasado, yo nunca la compré, chicas. Y saben, hace unos meses, hace como unos dos meses, Juno me la mandó, pero hace poquitito me llegó, tardó muchísimo. Yo la verdad cuando me llegó dije, ah caray, ¿qué es esto? Ni me acordaba, dije, yo lo pedí, pero no, más bien ellos me la enviaron. Ya revisando mis correos me di cuenta y pues sí, chicas, es la primera vez que voy a probar la dichosa esponja de pelos. Es de microfibra, el material es muy diferente a las esponjas normales y lo que decían era que esta esponja no absorbía el maquillaje. O sea, y que te dejaba como que era mejor que la Beauty Blender. Ya saben ustedes, la Beauty Blender se fue por los cielos, la desgraciada carísima de París. Y cuando sacan esta decían que esta era mejor que la otra. Les digo, yo nunca la compré porque pues, no sé, la verdad, nunca me llamó la atención. Y es bien barata, chicas, la Beauty Blender, les estoy hablando que cuesta 20 dólares. Esta vale 6 dólares nada más, así que el día de hoy la vamos a probar. Se siente, se siente bien diferente, se siente como de panita, como de gamusa. Para nada igual a una esponja convencional. Está chiquita y se siente un tanto rígida, pero eso no me sorprende porque la mayoría así son. Ahora voy a ir a mojarla y vamos a ver qué onda. Dice que la dejé 15 segundos exprimiéndola debajo del agua. Entonces vamos a ver qué chople, espérenme tantito y ahorita vengo. Bueno, chicas, ya lo hice y vean, agarró como un doble de su tamaño. Déjenme, se las acerco para que la puedan ver mejor. Se siente suavecita, vean, no se siente como tiesa ni dura ni mucho menos. A mí no me gusta que las esponjas sean tiesas. De hecho, las esponjas no deben de ser, deben de ser suavecitas, no duras. Que no cuando tú le estás pasando en el rostro que no se sienta el rebote muy duro, sino que se sienta suavecito. Entonces, lo primero que voy a hacer, chicas, es aplicar mi base de maquillaje. Déjenme, me hago el cabello para atrás porque... Ay, ya miraron, traigo chinos, chinos hechos con la pinza. Aunque yo sé, a ver, díganme ustedes qué opinan. ¿Me les gustan más mis chinos naturales o los chinos con la pinza? Ahorita me los voy a hacer así como que despeinar un poquitín. Chicas, antes de aplicar mi base de maquillaje... Ay, no, déjenme, le pongo bálsamo en los labios porque los traigo un tanto resecos. O sea, además, porque no sé qué voy a poner en la boca y por si sí o por si no, vamos a humectarlos. Y hablando de humectación, déjenme, pongo esta cosita que ven aquí. Esta es de Pixi, chicas, es un pH. Se llama fenomenal, pero es un balanceador de pH y a la vez te hidrata. Está tan perrón, la verdad. A mí me gusta un montón utilizarlo como hidratante. Recuerden que los links de todos los productos van a estar apareciendo en el primer comentario. Chicas, ay, se siente bien bonito. Se siente bien, bien padre. Este ya lo he venido utilizando. Lo uso más que nada en las noches. Lo combino. Hay veces que uso esta y hay veces que uso una mascarilla que me vino. No es mascarilla, es más bien una crema hidratante que ya se las he mostrado aquí también. Vino en la cajita de BoxyCharm. Pero eso se deja toda la noche y, ay, no vieron, amanece bien bonita la cara. Ahora voy a aplicar este que ya ustedes lo han visto. Si lo miran mucho en el canal es porque realmente me gusta muchísimo. Este, aparte de que es un hidratante, también te da un cierto glow en la cara. Es un aceite, chicas. Este es de la marca Wonder Beauty, pero no te deja tu cara aceitosa ni nada. Para todas las que tienen su cara grasa como yo, si se los recomiendo es porque realmente no deja grasosa la cara, chicas. La deja bien iluminada y te da un glow tan bonito. Sin dejarte aceitosa. Eso es lo que me encanta. Ay, se ve muy bonito. Ahora sí, chicas. La prueba de fuego. En esta ocasión voy a estar utilizando esta base de maquillaje. Es la del Shape Tape. No más que esta se llama Face Tape de Tarte. Chicas, si ustedes no han probado esta base de maquillaje, necesitan probarla. Necesitan tenerla en su vida. De verdad, vayan a una tienda donde les puedan hacer una muestra de esta base. Esta base es como si trajeran el filtro de Instagram integrado. Les deja una piel tan hermosa, tan bonita, que de verdad, yo les tengo una reseña sobre esta base de maquillaje. Es de las mejores bases de maquillaje que yo he probado. Y muchos de ustedes se dieron cuenta de lo bonita que se mira en la piel. Así que en esta ocasión la voy a estar aplicando. Voy a poner un poco aquí en mi manita. Ahí está. Poco, ¿eh? Como tres dompadas. Bueno, vamos aplicándola. Vamos a ver qué chau, plebes. Supuestamente lo que hacía era darte una cobertura bien perra, bien perrona. La verdad es que esta base por sí sola ya tiene una cobertura muy fregona, plebes. Miren, pero sí de entrada se siente muy bien en la piel el rebote. Les digo, es algo en lo que yo me fijo muchísimo. Cómo rebota, rebota esa mamazota. Cómo rebota la esponja en la cara que no sea dura, que no duela. Porque si no, mijas, las arrugas, las arrugas, plebes. Y se siente bastante bien hasta ahorita. Chicas, esta base de maquillaje me queda, pues ya pueden ver ustedes, más clara. Pero eso lo voy a arreglar con el polvito de Zaytú. Ya ustedes lo saben, ¿ok? Chicas, ahí está ya puesta la base. Ahora voy a aplicar corrector. Este es el Shape Tape en el tono medium. No voy a aplicar mucho, solamente en las esquinas. Vamos a ver qué tal se distribuye. Hasta ahorita me parece, pues, buena la esponja. Sí es cierto que no absorbe, o sea, sí estoy notando eso, que utilizas menos producto. Pero todavía no logro, no logro así como que generarme una opinión mía, mía, mía. Me gusta que no deja como brochazos ni nada, o sea, te difumina bastante bien el producto. Deja bonito lo que estoy poniendo, ya sea el corrector o la base de maquillaje. Lo que sí estoy notando es que tarda un poco más. No sé si porque es nueva y la quiero como que disfrutar. Pero sí estoy notando que estoy tardando un poquitín más como en distribuir los productos. Chicas, ya apliqué la base de maquillaje, ya apliqué también el corrector. Hasta ahorita les puedo decir que se ve, puedo decir, pues es que se mira igual. Ustedes saben que yo utilizo la esponja de Wet n Wild. La esponja, la esponja de Wet n Wild. Tengo como unos dos o tres meses utilizándola y me gusta muchísimo. Y sinceramente, sinceramente, no le miro nada como, wow, espectacular. Que yo diga, no, sí, plebes. La miro bastante normal. Ustedes la han utilizado. Si ustedes la han utilizado, díganme qué tal. Díganme si ustedes realmente notan una diferencia. Ahorita todavía no puedo dar mi veredicto final, pero hasta ahorita lo único que les puedo decir es que lo miro bastante igual. ¿Qué dicen ustedes? Chicas, ahora nos vamos a pasar con esta paletita que compré de Makeup Revolution. Esta yo la compré, nadie me la mandó. Esta me costó 15 dólares. La compré en Ulta, en una paseadita que me di por ahí, plebes. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre digo, ay, no, me voy a meter a mirar y plebes salgo. Con aquella cuenta bien desfalcada, pero bueno, X. La compré porque me gustó muchísimo. Esta fue en colaboración con Rachel Larry, que a ser bien, bien honesta, yo no sabía quién era la chica. La busqué y resulta ser que es una vlogger. No nada más sacó esta paleta, chicas sacó otra, pero a mí la que me llamó más la atención fue esta, sobre todo por la temporada. La paleta es de plástico y trae las letras así doraditas. Se me hizo súper bonita por afuera. Les digo, 15 dólares. Y lo que más me gustó es que es una paleta que trae tanto para los ojos como para la cara. O sea, te puedes hacer el contorno, el rubor. Trae los highlighters, trae tonalidades mate, trae tonalidades shimmer. Y las tonalidades están bastante bien. En pantalla les voy a estar dejando los swatches que le hice. Miren, les voy a ser bien, bien, bien honesta. Los swatches no fueron los mejores del mundo porque yo había visto unos swatches en Instagram y se miraban súper bonitos, súper pigmentados. Y estos no los hizo tan bien. Pero vamos a ver, ahorita la voy a estar utilizando en mis bellos ojos. Así como que de primera entrada sí me decepcionó, chicas, porque los swatches sí fueron fatales, la verdad. Yo creo que hacía muchísimo que una paleta no me dejaba. Así como que, qué, o sea, los swatches están bien feos. Aunque no hay que regirnos solamente por los swatches. Vamos a ver qué tal funciona la carita. Así que vamos a empezar. Déjenme les hago un acercamiento para que puedan apreciar mejor. Chicas, lo primero que voy a hacer es aplicar un color de transición. Vamos a empezar por este que se llama Pish. Ah, no. Pish, please. No son polvosas. Miren, la estoy tomando y no se mira mucho, mucha caída de producto. Tengo que tener muchísimo cuidado, chicas, porque ya apliqué la base de maquillaje y ustedes saben, no me gusta mancharme. No estoy arrastrando el producto, solamente lo estoy como que dejando ahí en donde yo lo quiero tener para después difuminarlo. Fíjense, este, les digo, no hizo un buen swatch, pero así, 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 se está transfiriendo bastante bien. ¿A ustedes qué piensan? Lo voy a difuminar para ver qué tanto se desvanece, porque esto es lo que pasa a veces con algunas sombras que sí se aplican bien y todo, pero a la hora de difuminarlo, olvídense, se quita todo el pigmento. Pero al parecer este no, chicas, miren. Chicas, ahí está. No se espanten. Vamos empezando, plebes. No, no es un maquillaje Halloween. Es un maquillaje de perrísima de París. Pero estoy intentando unas cosas nuevas. Ahora lo que voy a hacer es tomar esta que está aquí, se llama Pucker Up. No sé en qué se inspiraría la chica a ponerle esos nombres, ¿verdad? Definitivamente sí no son nada polvosas, chicas. Al menos estas dos que he tomado, nada, nada. Lo que voy a hacer es ponerla, miren, aquí en el mero huesito de la ceja. De la ceja, ¿eh? Del ojo. Del ojo. Lo voy a... No lo estoy barriendo, ni difuminando, ni nada. Simplemente aplicándolo, chicos. Aplicándolo. Yo queriendo que ustedes miren todo el movimiento aquí alterado y voltea para otro lado. Ya mero ustedes lo van a ver. Perdónenme, así estoy de pendeja. Pues miren, les voy a decir algo. Hasta ahorita, las dos sombras se han aplicado bien, plebes. Bien, bien, bien. Miren, ahora lo voy a difuminar muy poquito porque yo quiero que se miren los dos tonos que puse. Pero se han... O sea, bien, bien, bien. Para que vean que a veces, aunque haga muy feos swatches, ya puesto aquí en el ojo, diferente. Y hay a veces que viceversa. Hay veces que hace muy buenos swatches y ya aplicado en el ojo, feo, plebes. Feo con F, foco fundido. Pero hasta ahorita me está gustando esta onda, la verdad, miren. Se mira bonito, ¿ah? Ahora, chicas, muy obediente, voy a poner esta que se llama Red Velvet. Es un guindo, un tinto, vino tinto. Miren, deberíamos de hacer una sección aquí, así como que echando el chisme con vino tinto. La tomadora me dicen. Chicas, lo voy a aplicar aquí. Oh, jeez, my friend. Jeez, my friend. Vean, vean. Muy bien que se está transfiriendo la tonalidad al ojo, miren. Muy perrita de París, la verdad. Muy bien. Y les puedo decir que sigue sin estar polvosa, eh. Fíjense que yo me sentía bien extraña porque en realidad yo he probado productos de Makeup Revolution y tengo paletas de Makeup Revolution y tenían, o sea, la calidad era muy buena y muy barata. Ustedes saben, eso es muy económico. Y al ver esto, cuando hice los swatches, dije, ay, ¿qué le pasó? Ya estaba así como que toda desmotivada, mi moral por el piso. Yo dije, ¿qué le pasó a Makeup Revolution? Ay, revoluchan. Pero chicas, miren, ahí está. Se aplica bastante bien la cosa. Leves, ahí vamos, ahí vamos. Ahora, ustedes saben que yo tengo que iluminar este lagrimal y hay varios que me llaman mucho la atención, pero voy a utilizar este que se llama Coconut Latte. Lo voy a aplicar con la brochita mojada. Es una sombra shimmer. Vean. Nada de polvosa. Están listas para esto. Yo siempre me emociono, chicas. A ver, vamos a ver qué tal. Ay, no. Siempre me emociono cuando voy en este paso porque vean eso. Se ve hermoso, plebiscito, hermoso, hermoso, hermoso. Obviamente, lo tenemos que difuminar. Ay, pero qué hermoso. Chicas, ahora lo que voy a hacer es broncear mi rostro. Aquí en esta paleta viene un color, un tono que se llama Caramel Slice. Es este cafecito que está aquí. Así de simple vista, yo sé que no me va a gustar mucho porque trae mucho tono rojo. Es lo único que creo que no lo utilizaría como para broncear mi rostro. Más bien lo utilizaría como color de transición en los ojos o algo así. Porque este tipo de tonalidades de verdad que no le queda a nadie. O sea, ni morenas, ni muy blancas, ni nada. De todas maneras, lo voy a utilizar muy bajita la mano, chicas, porque sí es un poco oscuro. Entonces, quiero ver cómo es la tonalidad para que no nos quedemos obviamente con la duda. Miren, si se dan cuenta cómo se alcanza a mirar aquí la tonalidad roja. Eso es lo que no me gusta de los bronceadores. Así que no lo voy a utilizar, chicas, pero, por ejemplo, aquí tenemos este que se llama Straight Fire y este tono, sí creo, aunque es un poco naranja, creo que lo podemos utilizar como bronceador. A ver, vamos a tratarlo, plebes, porque a mí me encantan las paletas que son multifuncionales. A ver, uy, sí lo miro medio anaranjadoso, pero bueno, vamos a ver qué tal. Sí, sí está muy anaranjadito. Sí, demasiado anaranjado, plebes, van a decir, ¿y esta anaranjada qué viene? No, definitivamente voy a tomar mi bronceo Hoola, déjenme bronceo el rostro y ahorita vuelvo. Chicas, ahí está, ya hice el bronceado de mi rostro. Ay, cállate tú, tía de Trump. Lo que voy a hacer ahora, plebes, la verdad no sé, no sé qué hacer. Oh, voy a poner el iluminador, como se dieron cuenta, ya la nariz la tengo hecha, miren, es la dieta de la nariz, plebes, dejamos de ser nariz de cochito para ser nariz perra de Michael Jackson. Entonces, ahora voy a poner iluminador. Aquí vienen cuatro, viene get it, get, ¿cómo se dice? Get it Popping Golden Hour y también dice, bueno, este es bronceador y viene sun keys. Este es como si fuera un rubor, así que también lo vamos a usar, ¿por qué no? Vamos a poner un poquito porque yo lo miro bien rosa, plebes. Entonces, con mucho cuidado porque no quiero, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ay, qué bonito. A ver, tiene un poco de shimmer, no mucho, pero se mira bien bonito, mucho cuidado con los rubores que traigan brillo, chicas, porque si ustedes son como yo que tienen poros abiertos, si utilizamos rubores con brillo, olvídense, se nos van a ver más abiertos, ni todo el pinche plaste que pusimos para que no se nos miraran tan abiertos, olvídense. Entonces, por eso siempre escojan rubores que sean bien, bien mate. Que si son tocadas, por Dios, ustedes por los dioses del Olimpo y tienen la cara como pompie bebé, ustedes métanse lo que se les dé la gana. Todo se les va a ver bonito, todas maneras, me caen gordas. No, ya en serio, Pledes, qué bonito está el rubor. O sea, trae un shimmer, pero no es un shimmer así, ¿cómo les puedo explicar? Trae como cierto brillo dorado, no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero eso sí me va a pasar un poco la, la, esta, la esponjita, nada más como para que se integre. Se mira, ay, no sé, me gusta, me gusta, me gusta como se mira. Ahora, voy a escoger este que se llama Getting, ¿cómo? Get it Popping, Get it Popping. Vamos a ponerlo como el amenador. A ver, vamos a ver qué talito, my friend, vamos a ver qué talito. Anda, pues, anda, sagatas, mija. Querías brillar, querías brillar, pues, ahí está. Miren, lo que me puse aquí en la nariz, chicas, es la misma sombra que se llama Coconut Latte, que es la que puse en el lagrimal, pero vean esto, santa cachucha. A ver, vamos a ponerlo por el otro lado. Oigan, punto muy importante, la brocha estaba limpia, ¿eh? No crean que ya tenía producto de otro iluminador, no. Vaya, roña, cállame la boca, mija. Plebes, no manchen, creo que me pasé, creo que me puse de más, pero no manchen, qué bonito está. La neta, está perro. Miren qué bien, y saben que no alborota la textura ni nada, se integra bastante bien con el maquillaje que traes. Santa cachucha, Dios mío santo. Plebes, pues para bajarme la impresión que tengo todavía de la paleta, ahora nos vamos a ir con este cosita que ven aquí, es una máscara de pestañas, es de la marca Milani. Este, chicas, es nuevo porque yo no lo había visto y además estaba como que arriba, arriba. Ay, alguien me mandó un mensaje, plebes, déjenme ver, déjenme ver. Ya mire, ya mire. Les decía que estaba en la parte de arriba, o sea, donde ponen las cosas nuevas de Milani, ahí estaba. Este, chicas, me costó como 8 dólares y vean lo que dice. El 94% de las personas dijeron que las pestañas se miraban más gruesas. El 91% de las personas dijeron que miraron mucho volumen y las miraron más dramáticas en una pasada. Y el 91% de las personas dijeron que miraron un rizado instantáneo y que además les levantó la pestaña. Chicas, para esto ustedes saben que yo no me rizo las pestañas ni nada. de Skrull 2 Free, ya saben, esta marca de Milani. Y miren, para que no me digan que yo soy la mentirosa, aquí, aquí dice que es nuevo completamente. Ok, vamos a ver. ¡Qué bonito está! Miren el empaque que utilizaron para la máscara de pestañas. Se me hace tan bonito. Ay, mi carrera te la suña porque ya te hace falta. Las traigo bien crecidas. Y vamos a ver qué tal está el cepillito. Está decente, no está tan gordo, tampoco está tan flaco como a mí me gusta, pero está decente, chicas. Y algo que les quiero decir es que el dispensador sí hace su trabajo. Hay algunas veces que deja muchísimo producto y a mí eso no me gusta. Aún así, tengo la maña como que de siempre quitarle el exceso. Pues bueno, vamos a ver si es cierto que desde la primera pasada se van a ver más gruesas, se van a ver levantadas, se van a ver con volumen y la fregada. Tantas cosas que dijo. Se me hizo barata, fíjense, se me hizo barata a 8 dólares. Digo, es de farmacia, era de esperarse que tuviera ese precio, pero Milani sí es de los más caritos en cuestión de farmacia. Ay, pues les voy a decir, les voy a decir que sí se está levantando la pestaña bien perrona y luego el cepillito la está peinando bien perra. Yo es algo que me fijo, chicas, que el cepillo sí separe la pestaña, que no te las deje como mendigas patas de araña bien feas. Chicas, ahí está la primer pasada. No las miro tan gruesas, o sea, de que le da diferencia, claro que le da diferencia. Vean, este lado no tengo nada y de este lado uno se me mira como que no tuviera pestañas y de este lado obviamente sí se me ve la pestaña más perrita, más perrunguis. No la miro tan gruesa, o sea, no la miro con tanto volumen, pero lo que sí miro es que sí las levanta. Ahora, no sé si dice si es waterproof o no, porque cuando es waterproof tienden a bajar las pestañas, pero no, no dice por ningún lado. No creo que no es waterproof, chicas. Pues ahí está la primer pasada. Ustedes, ¿cómo la miran? Ya me pegué un manchadón ahí. Mis chicas, así es como se mira una capa de máscara de pestañas. Voy a aplicar una segunda, les vuelvo a repetir, voy a poner pestañas, pastañas, voy a poner pestaña postiza, pero de todas maneras quiero ver cómo se mira esta mascarita que hasta ahorita me tiene con un buen sabor de boca, chicas. Es que sí las peina bastante bien las pestañas, no las deja como grumosas ni nada, aunque aquí también entra muchísimo la onda de cómo ustedes la apliquen, porque hay veces que no sabemos aplicar la máscara de pestañas, por más ridículo que se escuche, hay personas que no saben aplicarla y hacen que cualquier rímel se mire grumoso. Voy a aplicar otra tercera, que más que nada no es tercera, porque si se dan cuenta la segunda la dividí entre esta y esta y chicas, me está gustando, me está gustando, me está gustando. En la parte de abajo agrego o no agrego, no sé. Oigan, pero sí se mira un cambio, o sea, sí se miran pestañas, si no quisiera poner pestañas yo creo que se miraría bastante bien, aunque este look sí lo quiero utilizar como pestaña, pero hasta ahorita, plebes, me está gustando la cosa. Déjenme me voy y me pongo pestañas y ¿saben qué? Me voy a poner también un labial y las dejo con las poses perronas plebes y después ya les digo qué les recomiendo, qué no, qué de plano, aléjense de él, pero ahí van. chicas y ya después de haber visto esas poses perronas que oigan, cómo les gustan a ustedes esas poses es que bárbaro y yo que doy lo mejor de mí, no hombre, yo saco todo el poder en esas poses, aunque ya le quiero cambiar, es que me aburro de las mismas, pero pues qué hago, sa, sa, sa. Oigan, chicas, híjole la fregada, no puedo dejar de verme, o sea, no me puedo superar, es como que Yoshime ya superate, déjate de ver, pero chicas, es que no puedo, o sea, no puedo, qué hermosa, qué preciosa, me miro, chicas, de verdad, miren, yo las invito a que se maquillen, a que se pongan guapas, a que se vean chinos en el pelo, no saben, no saben, esa cosa tan bonita que se siente cuando uno se mira así arreglada, se siente la más perra del mundo, se siente que nadie puede contra uno, Thalía, me viene wanga, no chicas, de verdad, ya dejando la cura, cura en serio, anímense, anímense a arreglar, anímense a peinar su cabello, a sentirse así bonitas, no quiero decir que con solo maquillaje se ve bonita, pero cuando uno anda maquillada plebes, o sea, el poder que uno le da el maquillaje es increíble, pero bueno, esa es otra historia, chicas, vamos a hablar ya por fin de los productos que estuve utilizando, el primero que les voy a hablar es de este, la esponjita, la dichosa esponja de velvet, de pelos, como le quieran llamar, yo soy bien sincera, chicas, si ustedes saben, a mí no me gusta andar resechando mentiras, la esponja está padre, chicas, y te aplica la base y los productos y todo eso, pero yo siendo bien sincera, no miro que sea nada espectacular, o sea, lo mismo que me hace, esta vale 6 dólares, y lo mismo que me hace la de Wet n Wild, me hace esta, entonces no siento que haya algo espectacular en donde yo les diga, plebes, cómprenla, es buena, o sea, no es mala, es buena, te hace bonito el trabajo y todo, lo único que yo me di cuenta es que yo tardo más en aplicar la base, chicas, no sé, con la otra como que rápido, pero bueno, esta era la primera vez que yo la utilizaba, así que a lo mejor es eso, que no tengo experiencia en este tipo de material para las esponjas, no es una esponja mala, pero tampoco es una esponja espectacular, la cual yo le diga, vaya, cómprenla, cómprenle porque está espectacular, no, pero está padre, ahora hablando de la máscara de pestañas, chicas, la verdad que esta máscara sí me sorprendió, o sea, a pesar de que traigo pestañas y todo, siento que es una máscara que sí vale la pena, tendría que probarla como por más tiempo para ver que el rizo quede, que no se caigan y todo eso, pero yo, chicas, he probado máscaras de pestañas que en el momento que yo me la pongo, al que al minuto, dos minutos, ya mis pestañas están hacia abajo y conste que mis pestañas ya están rizaditas, este me sorprendió, 8 dólares, se me hizo muy barato y sí le da como cierto volumen a las pestañas, me gustó y además el cepillito, el aplicador me pareció bien genial, cepilló, así se paró las pestañas bien, bien bonitos, entonces yo creo que estas sí se las recomiendo, no tiene nada espectacular tampoco, vuelvo a repetirlo, pero por 8 dólares creo que es una buena opción en el mercado de productos de farmacia. Por último, chicas, nos vamos con la dichosa paleta Revolution por Rachel Larry, este es un claro ejemplo de que los swatches no lo es todo, chicas, hizo unos swatches horriblemente feos, malos, o sea, yo dije, esto va a ser un desastre, la verdad, pero chicas, esta paleta está increíble, o sea, ustedes pueden ver, no utilice obviamente todas las sombras, pero la paleta está increíble, vale completamente la pena, digo, por 15 dólares, chicas, vean lo que pueden lograr y la verdad, la pigmentación es bastante buena, o sea, yo no sé por qué hizo tan mal swatch, pero ya ha aplicado, vean esto, qué bonito se aplicaron las sombras y qué fácil se aplicaron sobre todo, no se desvanecieron cuando las empecé a difuminar, se difuminaron bastante bien, no se miran parchosas, chicas, la verdad, esta paleta está de infarto, la verdad, la verdad, para 15 dólares, siento que vale tantísimo la pena de que ustedes la prueben, trae los colores, ay, me quedé con ganas de probar estos doraditos y este de aquí, pero seguramente lo voy a estar utilizando en algún otro tutorial porque la paleta me fascinó, esta paleta sí es algo que yo les digo plebes, se viene en navidad, consiéntanse con algo bonito, súper económico, un muy buen precio, 15 dólares y una tremenda calidad, Makeup Revolution, te la volaste, bastante buena esta paletita, así que mis chicas, espero que les haya gustado, yo me sigo sintiendo perrísima de París con este maquillaje, yo desde acá chicas, oh, 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 no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que mi tío YouTube les avise cuando subo un video nuevo, no se les olvide que los espero por allá también en Instagram, ahora sí, yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video, chao, chao. Chau.